¿Dónde está la gente del cacique de la Junta? Si la vida fuera estable todo el tiempo Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos Lagatos y mujeres que vivan y bailan Por eso la plata que cae en mis manos Lagatos y mujeres que vivan y bailan Todo el mundo pelea Alcalde José Níaz Chen Y todos sus familiares Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Si guardo una herencia, si entierro un tesoro Tan lo gozo yo Si aprovecha el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si aprovecha el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios No voy a la gloria de Dios No voy a la gloria de Dios Y no voy a la gloria de Dios Las manos arriba, ¿dónde está el churismo? ¿Dónde está el churismo? Arriba, todo, 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 todo Bajito, pa' allá, pa' acá, pa' allá Todo, 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 todo ¡Muchas gracias, abandamarla! ¡Arriba, mujeres! ¡Una bulla sabata larga! ¡Zombido! ¡Enrique R! ¡Enrique R! ¡El mejor! ¡Se acaba la vida! ¡Y lo que he guardado! ¡Se acaba la vida! ¡De este cuerpo humano! ¡Y lo que he guardado! ¡No sepa quién es! ¡En el cementerio estoy vuelto busaco! ¡Y ahí están peleando lo que yo dejé! ¡Y tengo un recuerdo positivo! ¡En el cementerio estoy vuelto busaco! ¡Y ahí están peleando lo que yo dejé! ¡Por eso la plata que está ahí en mis manos! ¡A gato y mujeres! ¡De mi vida! ¡En el cementerio estoy vuelto busaco! ¡Un saludo a la gente de Ziacurí! ¡A gato y mujeres! ¡Vayan a mujeriar! ¡Vayan a beber! ¡Por eso la plata que está ahí en mis manos! ¡La gato y mujeres! ¡Todo el mundo arriba! ¡El mundo pelea! 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 ¡Y nota! ¡Que con el tiempo! ¡Las carnes se arrugan! ¡El cuero se arruga! ¡Y lo material no es para toda la vida! Por eso mujeres, por eso muchachos Humildad, humildad, humildad Y que viva Dios, que viva Dios Todo el mundo arriba Arriba, arriba Todo el mundo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Venéalo, venéalo Ay, venéalo, venéalo De aquí pa' allá De allá pa' acá Muévelo Voltea, disfrútalo Báilalo De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, mi amor Muévelo Básalo Ay, 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 ay Ponte a mi caballo que va a la puerta Que va a la camino real Ponte a mi caballo que va a la puerta Que va a la camino real Ponte a mi caballo que va a la puerta Que va a la camino real Ponte a mi caballo que va a la puerta Que va a la camino real Véalo Disfrútenlo Báilalo Voltea a ser Báilalo Muéve de aquí pa' allá Atención Por un desprecio yo me suicido Porque lo que viene diciembre Viene diciembre Y después vienen los carnavales Los carnavales Por un desprecio yo me suicido Por un desprecio yo me suicido Con un revólver de mollo y yuca Los proyectiles que sean de ganso Y si tú quieres que yo te mando Dame un veneno de agua y de azúcar Y dale a mamá Dale a mamá Dale a mamá Dale a papá Venealo Venealo De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá ¡Ven, ven, 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 ven ¡Suscríbete!